Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Mary Mary Kompuché, Kompulamien, Kompuguenui. La Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información de la Universidad de la Frontera y el Doctorado en Comunicación UFRO-UACH les ofrecen la más cordial bienvenida a esta actividad inaugural de la exposición Comunicación, Arte y Derechos Humanos de la artista Nathalie Pérez y el Doctor en Estudios de la Comunicación, Mario Álvarez Fuentes. Saludamos a las autoridades que nos acompañan hoy, al Director de Bibliotecas y Recursos de Información, el Doctor Carlos del Valle Rojas, a la señora bibliotecaria de nuestra unidad y además Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, Nicole Ruggi-Jurich. También saludamos afectuosamente a los expositores, la artista Nathalie Pérez y el Doctor Mario Álvarez. Así también saludamos a quienes nos acompañan a través de las plataformas de Bibliotecas UFRO a través del canal de YouTube y del fanpage Bibliotecas UFRO. En la muestra Comunicación, Arte y Derechos Humanos convergen dos formas de expresión. Por una parte, el arte escultórica y fotográfica y por otra, la textualidad producida desde la investigación en comunicación. Se trata de una propuesta expositiva particular que reflexiona sobre la realidad política de nuestro país. Por un lado, se expone la serie Rastros de la Historia Viva de Nathalie Pérez, donde por medio de esculturas y fotografías de objetos cotidianos, creados a partir de un archivo fotográfico de las calles de Santiago durante el estallido social, se intenta dejar huella de los acontecimientos ocurridos por medio de objetos, los cuales funcionan como contenedores de memoria y experiencias. Esta instalación se mezcla con los resultados de una investigación que se localizó en un símbolo. Para ofrecer unas palabras de bienvenida y referirse al significado que tiene para la Universidad de la Frontera y especialmente para la dirección de bibliotecas, esta exposición tiene la palabra el director de bibliotecas, don Carlos del Valle Rojas. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este lugar, en este espacio que nos acoge hoy día, un espacio de nuestra biblioteca central, de la dirección de bibliotecas y recursos de información, que hemos querido en el último tiempo transformar también en un espacio mucho más abierto, un espacio que permita no solo lo tradicional que está asociado a las bibliotecas, sino también este tipo de experiencias, de presentaciones, de exposiciones. Así es que agradecemos que hoy día estemos precisamente inaugurando esta presentación, esta muestra artística. Bueno, es un placer para nosotros entonces acoger esta muestra artística, que también es una reflexión sobre hechos recientes de nuestra historia. Una irrupción de movilización social, protestas, de voces que no se habían escuchado por mucho tiempo. Valoramos la expresión artística de Nathalie Pérez, quien registra la historia, la historia reciente, para preservar la memoria, cuestionar nuestra realidad y motivar también otras creaciones. La artista ha trabajado un registro visual acerca de las protestas y en ese proceso ha identificado objetos cargados de emocionalidad, de historia y de significado. Del mismo modo, el doctor Mario Álvarez, que es académico de nuestro doctorado en comunicación, nos presenta un análisis y una reflexión acerca de estos hechos desde un enfoque de la comunicación política. Esto con énfasis en la creación de símbolos de estos acontecimientos únicos en su expresión y temporalidad. Recibimos, por lo tanto, a Nathalie y a Mario con mucho placer en esta sala de exposiciones, la pinacoteca de nuestra universidad, de nuestra biblioteca. Para nuestra biblioteca es de suma importancia que estos espacios no solo cumplan el rol tradicional que cumplen las bibliotecas y especialmente aquellas de las universidades públicas y regionales, sino que al mismo tiempo acojan manifestaciones que interpretan la realidad desde el arte, desde el análisis, desde el cuestionamiento, desde la resignificación. Es de especial importancia para nosotros que el enfoque de los derechos humanos esté presente y se realce a través de eventos como este. Los derechos humanos como concepto y el respeto y la defensa de estos como práctica deben estar representados en el ejercicio de nuestras funciones, pero también deben incorporarse en forma crítica, asegurando que las violaciones de derechos humanos sean denunciadas, difundidas, registradas, como una forma de exigir estos derechos consagrados, de contribuir a la justicia y finalmente al objetivo de no repetición de los mismos. Esta es una muestra que emociona, pero que también apena, que nos hace pensar en cada una de las víctimas de violencia estatal, pero también confiamos que nos inspire a que esto no se olvide y que la dignidad de estas personas sujetos de derechos siempre esté garantizada. Agradecemos también a nuestras estudiantes que nos acompañan hoy día. Gracias, Camila, por haber escogido también este momento, este espacio para ellas. Así es que muchas gracias a todas y todos. Bueno, también queremos la palabra, aprovechando que está con nosotros nuestra colega, la bibliotecaria Nicole Drulli, y también directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad, para que también nos salude y nos entrega algunas apreciaciones de esta ocasión. Muchas gracias. Como centro, todo este tipo de actividades es extremadamente importante para nosotros. Nosotros sabemos que la situación en Chile, a raíz de la impunidad instalada con respecto a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, también contribuyó en importante parte a que se volvieran a producir violaciones de derechos humanos durante el estallido, violaciones que debemos de recordar, especialmente aquellas de daño de trauma ocular, que en su inmensa mayoría están impunes, y el Estado no se ha hecho cargo no solo de reparación, sino que entregar un cuidado médico y psicológico a las víctimas de violencia estatal. Por lo tanto, agradecemos mucho a Nathalie y a Mario que traigan esto al tapete, que nos hagan pensar sobre ello y lo mantengan todavía en nuestra memoria actual, porque este es un tema que no está resuelto. Muchas gracias. Antes de darles la palabra a Nathalie y a Mario, quiero hacer una presentación de cada uno de ellos. Nathalie Pérez es escultora, profesora y magíster en artes de la Universidad de Leeds de Reino Unido. Gran parte de su práctica artística ha estado relacionada a la representación de la figura humana usando distintas técnicas textiles. Sin embargo, en los últimos años, y motivada por los acontecimientos del estallido social en Chile, su trabajo vuelve a encontrarse con el vaciado como procedimiento de creación en escultura y la incorporación de las palabras y la fotografía. Ha participado en numerosas muestras colectivas, tanto nacionales como internacionales, en Inglaterra, Bélgica, Argentina y México. En 2017 realiza su primera exposición individual llamada Tres Latidos en la Casa del Arte, Diego Rivera, de la ciudad de Puerto Montt. Ha recibido reconocimientos como la beca Chile Crea en el año 2019, el primer lugar en la categoría Artes Tridimensionales en la exposición Surmundo y el primer lugar en la categoría Escultura en la competencia Pintura y Escultura Joven de la Municipalidad de Santiago. Además, ha participado en proyectos educativos donde destaca el proyecto Rescate Patrimonial de la Lana en la comuna de Máfil y diversos talleres para personas sordas en la Fundación Papa Juan Pablo XXIII a través del proyecto SOL. Actualmente vive y trabaja como profesora en la ciudad de Valdivia. Por su parte, Mario Álvarez es periodista y doctor en estudios de la comunicación de la Universidad de Chile y Leeds de Inglaterra, respectivamente. Se desempeña como investigador del núcleo científico-tecnológico en ciencias sociales y humanidades de la Universidad de la Frontera y sus intereses se enfocan en la comunicación política y sus conexiones con la cultura popular. A continuación, les damos la palabra a ambos y comenzamos por Nathalie. Por favor, tienes la palabra. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos y a todas por estar acá el día de hoy, aquí a la universidad por darnos el espacio de poder mostrar el trabajo, también agradecer a eso también. Bueno, y a la beca que tú nombraste, la beca Chile Crea, que me permitió poder estudiar también un magíster y también fue el momento en que realicé estos trabajos, así que también agradecía de eso, que es importante decirlo. Bueno, creo que el contexto de la obra estuvo súper clara en realidad. Esto se llevó a cabo por el estallido social. Mi trabajo antes estuvo ligado a la lana, muchos años, 12 años aproximadamente ligado a la lana, al textil, pero que algo de eso se ve acá todavía, los hilos todavía están presentes, pero me pasó que también tuve esta oportunidad de poder estudiar el magíster y tener ese espacio de volver a recrear, a volver a encontrarme con esos materiales que había dejado un poco de lado, que lo había visto en la escuela, pero lo había dejado de lado. Y también porque sentí que en el vaciado podía, esa técnica que uno hace un molde, no sé si en el vaciado uno hace un molde, entonces tiene este espacio vacío dentro del molde, que uno lo rellena y que esos guantes que ustedes ven acá y la escucharán. Pero ese trabajo como que sentí que me permitió hablar de esa distancia también, porque este trabajo, cuando vino el estallido yo no estaba acá en Chile, entonces sentí como ese espacio vacío, como que había que rellenarlo, que creo que el vaciado tuvo esa poética que me permitió materializarla acá. Porque esto fue hecho a la distancia, entonces eso también es bonito que lo que pasa con Mario, porque Mario está contado en primera persona, entonces él estaba ahí, pero entonces ese encuentro entre esas dos miradas, también es muy bonito que se da acá en el espacio. Bueno, el trabajo que ustedes ven allá, porque ya el contexto me parece que está bien claro, el trabajo que ustedes ven allá, son palabras que escribieron amigos y personas que vivimos el estallido en Inglaterra, y lo hicimos en una manifestación, y yo les pregunté a cada uno de ellos cómo se sentían en ese momento, que lo definían en una palabra, por eso también hay palabras en inglés ahí, está mezclado. Entonces ahí cada uno escribió cómo se sentía, entonces está como enfocado en los sentimientos y cómo nos sentíamos desde ese espacio también. Por eso me pareció muy bonito poder incorporarlo a la muestra, en realidad en ese momento yo no sabía que lo iba a incorporar, pero tenía que hacerlo, porque están todas esas voces ahí reunidas, esos sentimientos, esas voces, que se encuentran en ese lugar. Por otro lado tenemos acá la cuchara, que bueno, esas yo las realicé porque sentía que tenía que hablar de lo que estaba pasando con los daños oculares, tenía que hacerlo, pero también la pregunta era cómo hacerlo sin volver a exponer a las personas a mostrarla, cómo hablamos de esa violencia sin mostrar la violencia de manera explícita. Creo que eso fue lo más desafiante, porque era muy fácil poner fotos y juntarlas, pero sentí que no era ético hacerlo. Entonces está este ícono, que también es lo que habla Mario, que por eso también es muy interesante esto, porque ese ícono que se formó este ojo, que lo hizo el ilustrador peruano Álvaro Portales, él muy amablemente me permitió usar también el ojo, yo lo busqué en Instagram y le pregunté si podía usarlo, él me dijo que sí, y ahí empezó esto de imprimir, 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 y ponerlo en este molde, eso fue hecho con un solo molde de una cuchara, que la cuchara también habla de los cacerolazos, ese era en el fondo, como hacer esta mezcla de lo que estaba pasando. Y bueno, el montaje surgió ahí entre ensayo y error, entre esto funciona, esto no, y finalmente quedó así, me parece que fue una buena decisión. Y bueno, lo que ven acá, ese guante surgió de este archivo que comentaron, el archivo fotográfico, esa fue una foto que me mandó una amiga que se llama Paloma, me mandó una foto de un memorial que se armó en las calles de Santiago, y que fue uno de los manifestantes que falleció, que era constructor. Entonces dentro de esta niñita que se armó, con los manifestantes había una bandera con los guantes sobre la bandera. Y para mí me tocó mucho ese caso, y ver esos guantes, y cómo esos guantes reflejaban la historia, reflejaban la clase obrera en general, en realidad fue como, como que también eso que encarnaba a esa persona, también encarnaba a la clase obrera. Y empecé a hacer el vaciado de esos guantes, pero vino la pandemia, tremendo. Yo estaba feliz trabajando, ¿y qué pasó? Vino la pandemia, y mi muestra iba a ser online, ya no iban a estar las esculturas en un espacio. Y empecé a tomar, hice un, en la cocina de mi casa, en un set fotográfico, y con mi celular tomé la foto, que ustedes ven ahí, que habla, ahí las empecé a intervenir, y llegué a estos dos elementos, que es el poroto creciendo, ahí es una planta de verdad que creció, y la, y la vela. La idea surgió porque quería representar, una de las noticias que leí, fue que una de las emociones más fuertes que había en ese momento, era rabia y esperanza. Entonces, surgió ese trabajo, que ustedes ven ahí. También, marqué el proceso, también, cierto, de ese crecimiento, de ese desvanecimiento, también de la vela. y qué es lo que ustedes pueden ver ahí. Eso, básicamente. Así que, muchas gracias por la pasión. Yo había preparado unas palabras para este momento. Bueno, primero que todo, muchas gracias. a todos quienes hacen posible esta exposición, tanto a Carlos, a todos quienes han ayudado, a Natividad, Catherine también, que nos ayudó en la preparación, y también a nuestras familias, y particularmente a ustedes, a los estudiantes que han venido, en gran medida, esto está hecho para gente como ustedes, así que les pido encarecidamente que inviten amigas, amigos, y que cuenten con nosotros, vamos a estar por aquí, tratando de explicarles, de convertir esto en un espacio, para que ustedes también puedan, tener un aprendizaje, y puedan tener también más argumentos, pero una posición crítica también sobre lo que ocurre en Chile. Así es que especialmente para otros. Y aquí estamos nuevamente hablando de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile. Esta vez, eso sí, no la dictadura neoliberal de Augusto Pinochet, sino durante la represión al estallido social bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Los informes de entidades especializadas diferencian uno de otro capítulo, porque las de Pinochet fueron sistemáticas, y las de Piñera fueron generalizadas. En lo que no se diferencian, eso sí, es en el ejercicio de amnesia ejecutado con posterioridad a cometer estos crímenes. Estamos en un momento extraño de la conversación política y del discurso público. Uno en que simplemente declarar la existencia de una verdad material es un acto subversivo, y por el que hay que pedir disculpas. Simplemente por el hecho de decir que en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos. Estamos en un momento en que se están empezando a justificar estas cosas. Se están empezando a justificar tales crímenes, se está empezando a contextualizar los horrores, y vamos camino a la negación pura y dura. Así podemos entender la estrategia del pinochetismo más descarado, que intenta dejar sin financiamiento al Instituto de Derechos Humanos y al Museo de la Memoria, justo en el año en que han de conmemorarse 50 años del golpe de Estado. Pero aquí estamos, y seguiremos estando, y diciendo que en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos de manera generalizada. Esa es una verdad técnica que ya debiera ser indiscutible. Y eso, que en Chile se cometieron violaciones generalizadas a los derechos humanos, es lo peor que se puede decir de una democracia. Porque si fueran sistemáticas, entonces ya no sería una democracia, y oficialmente sería una dictadura. Es decir, es lo más bajo que puede caer una democracia. Violaciones generalizadas a los derechos humanos. El estudio que presentamos aquí, junto a la instalación artística, hace notar la manifestación más horrorosa de estas violaciones a los derechos humanos. Tanto la investigación como el trabajo artístico dan a entender que la autoridad traspasó un límite moral al atacar a las personas en sus ojos. La resonancia cultural de un ojo, del acto de ver, del acto de abrir los ojos, hacen de este órgano algo sagrado, que debe permanecer inmaculado, o que asociamos a lo más valioso de nuestras vidas. La gente dice en su vida popular, en su habla vernacular, son sus hijos, son sus ojos, o me cuesta un ojo de la cara. Ese es el valor de los ojos. Ese es el valor de los ojos. Y eso es lo que se transgredió. La autoridad profanó ese lugar inmaculado, como nunca antes ni en otro lugar esto había ocurrido. Es importante hacer notar que no hay ejercicio sistemático de daños a los ojos en ninguno de los informes de verdad relativos a la dictadura neoliberal. Así de grave es esto. Ni siquiera Pinochet sistemáticamente atacó los ojos de sus adversarios políticos. Ante este acto de amnesia, orquestado por los cobardes que pactan círculos de silencio e impunidad que reducen la verdad a una sentencia judicial, quedarán para siempre los ojos ausentes de más de 400 personas. Una de ellas, devenida ahora en senadora de la República. Esa es la porfía. Esa es la victoria, nuestra victoria, y finalmente la derrota del negacionismo. Allí estarán siempre los cuerpos de las víctimas, con úteros dañados por inserción de vidrios, testículos quemados por la aplicación de electricidad, rostros quemados por el fuego, huesos quebrados por patadas con zapatos militares, y ahora rostros cegados. En lo personal, busco con esta exposición poner un artículo académico, no solo como un indicador de productividad académica, sino ofrecerlo también como insumo para la reflexión que debemos dar en la universidad para darle respuesta a las preguntas que nos plantea la sociedad. Quedan todos y todas invitadas a visitar, a preguntar, a leer, a criticar, pero no a olvidar. Muchas gracias. Bien, con las palabras de Mario entonces, vamos a dar el cierre a esta ceremonia inaugural. Agradecemos a todos los presentes, a nuestras autoridades, a las docentes también presentes, a nuestras estudiantes que han llegado hasta acá, y también a todos quienes nos han seguido a través de las plataformas de Bibliotecas UFRO. Les dejamos invitados a visitar esta exposición que va a estar abierta, disponible al público, tanto externo como interno, digamos público regional y de la universidad, hasta el primero de diciembre, en horario de 9 a 18 horas, si no me equivoco, a 18 horas. Y, bueno, también estará Mario acá en algunas ocasiones para recibirles. Esto queda en el segundo nivel de Biblioteca Central, ya en el campus Andrés Bello de la Universidad de la Frontera. Así que muchas gracias y les esperamos. Gracias. 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 Gracias.